y llegó el movimiento bueno con este número queremos saludar a toda la banda sonidera con este número, con este tema queremos saludar a toda la gente de Guerrero un gran salón especial para la banda que esta noche nos está acompañando se llama la cumbia religiosa es el grupo es el grupo, monstruos del sabor es la noche vámonos venga el sabor venga el amor, panchero es la noche no venimos en tres, ni mucho menos en metro vengo a apoyar a su de chamba nos van los callejeros llegan los callejeros toda la banda San Juan Tejaluca San Félix Hidalgo Atlixco de los Agnis Atlixco de las Flores Chambazo Perrón Chachachachambao ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Niños malantes! 95ª Avenida Brooklyn Barrio ¡Y otra la maldita gran familia mexicana! Brooklyn Barrio ¡Niños malos, muy malos! ¡Es noche! ¡Puro Chambao! ¡Siempre Chambao! ¡Puro Chambao! ¡El que sabe, sabe! ¡Es noche! Los famosos del barrio ya presentes Vega Paramatriz El Morales Es el León Quintana Rojas y todos todos los que faltaron ¡Puro Chambao! ¡Siempre Chambao! ¡Puro Chambao! ¡Siempre! ¡Ay no más! ¡Próximo 20! Salón Arena ¡Lleven aniversario, sí señor! Sonido Chambao ¡A los esperamos! ¡Todo Brooklyn Barrio! ¡Ya nos vemos! ¡Próximo 20 de abril! ¡Con sonido Kumpala! ¡Llega sonido Kumpala! ¡Todo Brooklyn Barrio! ¡Ya nos vemos! ¡Ay no más! ¡Échale Juanito Mix! ¡Que como le gusta! ¡Como le gusta el Juanito Mix! ¡Cachito Perrón! ¡Cachito Perrón! ¡Ay no más! ¡Es el Cachito Matón! ¡Todos los jugadores del barrio! ¡Siempre Chambao! ¡Puro Chambao! ¡Siempre Chambao! ¡Somento Rojas! ¡El que sabe, sabe! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Panzón Especial! ¡Dice para ese huertero! ¡Todos los jugadores del barrio! ¡Es una ché! ¡Lleganos y jugadores del barrio! ¡Maldito huertero! ¡La banda de México! ¡Lleganos y jugadores del barrio! ¡Es una ché! ¡Ay no más! ¡Átele! ¡Todo la chamba manía! ¡Cachito Perrón! ¡Cachito Perrón! ¡Chamba, chamba! ¡Ah! ¡Átele! ¡Fueron malditos huachicanos! ¡De por vida! ¡Cachito Perrón! ¡Para el maldito huachicanos! ¡Toda la banda! ¡Elisa, Brandon y Yersen! ¡Malditos petacas, niños, shorty, mickey! ¡Los echolitos, gusanos, malditos cachetes! ¡Ay con malditos petacas! ¡Siempre chamba, puro chamba, siempre chamba, chamba, soperrón! ¡Chachachamba, chamba, 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 chamba! ¡Ay no más! ¡Es el cachito que me gusta! ¡André! ¡Cachito que me gusta! ¡Chamba, chamba! ¡Ah! ¡Pasaludice para la familia Vivaldo! ¡En especial para Cenorina! ¡Ay garón! ¡Todo Clisco, Puebla! ¡Siempre chamba, puro chamba! ¡Hacia Nacu! ¡Salud para Perlas Rojas! ¡Rojas! ¡Esa noche! ¡Es el malto huertero! ¡La gente de La Galerza! ¡Llegó todo el azúcar de Matamoros! ¡La gente del azúcar de Matamoros! ¡Qué bonito! ¡Es el azúcar de Matamoros! ¡Es el malto huertero! ¡Todos los infamosotes del barrio! ¡Siempre chamba! ¡Puro chamba! ¡Siempre chamba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vimos! ¡Somos y seremos! ¡Malditos niños malos! ¡Siempre! ¡Siempre reinaremos! ¡Siempre reinaremos! ¡A huevo! ¡Niño magnote muy malos! ¡Chamba! ¡Sopperrón! ¡Chachachamba! ¡Ah! ¡Pero qué sabor! ¡Ese ritmo que me gusta! ¡Ritmo que me gusta! ¡Para toda la galerza! ¡Y ese corte Matamoros! ¡Ese huertero! ¡Todos los infamosotes del barrio! ¡Siempre chamba! ¡Hasta que se lo lleve la calaca! ¡Infamosos del barrio! ¡El quien sabe, sabe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gachito perrón! ¡Gachito perrón! ¡Chamba! ¡Ah! ¡Esto sí me gusta! ¡Y lo demás! ¡Lo demás! ¡Quién sabe! ¡Ándale! ¡Todas las bandas lombra! ¡Niñerse! ¡Ahí llegaron! ¡Allá nos vemos! ¡Ahí con la kikis! ¡Innovitable kikis! ¡Puro chamba! ¡Siempre chamba! ¡Chamba soperrón! ¡Chamba soperrón! ¡Chamba soperrón! ¡Llegó la soledad Morelos aquí con Puebla! ¡Llegan los malditos tíos! ¡Gachito perrón para los malditos tíos! ¡Siempre chamba! ¡Puro chamba! ¡Ah! ¡Hasta para Mari Rodríguez! ¡Siempre chamba! ¡Hasta que se lo lleve la calaca! ¡El quien sabe, sabe! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Dios perfumes! ¡Joban! ¡Hasta California! ¡Y sus dos amores! ¡Para Jamie! ¡Y Miriam! ¡Hasta Clapa Guerrero! ¡Siempre chamba! ¡Puro chamba! ¡Gracias! ¡Chamba soperrón! ¡Chamba! 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 ¡Venga! ¡Otro cachito! ¡El cachito perrón! ¡El cachito matón! ¡Pura chamba maniga! ¡Pura chamba maniga! ¡Tama el de Reza es loca! ¡Aquí está pato de la Reza! ¡De Morelos! ¡Puro chamba! ¡Ya llegaron! ¡Llegó to Morelos! ¡Niños malotes! ¡Someros padres! Y otra maldita, Brooklyn Barrio, la maldita quinta avenida, niños de malos, buen malos, chambazo perrón, chachachachamba, oh. ¡Ah pero quien sabor! Se va. Dice con la voz pancherito. Esta noche dice esto, toda la maldita, MLS, Aditza, Guepa, Tramano de Chicago. El Dinero de su pueblita, la bella, hoy dice para toda la banda, la gracia para Crazy, chambazo bien perrón para él, que se escuche, que retombe esa noche. Chachachachamba, oh.